En este video te voy a explicar cuáles son los pasos que tienes que seguir para poder crearte una cuenta en esta empresa, en este broker que se llama Intelligence Primes Capital, ok? Apenas ingresas, ok? Apenas ingresas con el link justamente que aparece aquí en la parte de abajo, inmediatamente te va a aparecer esta página. Si es la primera vez, si de repente este video te lo ha enviado justamente tu patrocinador o algún amigo tuyo, suscríbete justamente a través del link justamente de esa persona. Aquí en la parte de abajo dice correo electrónico, acá vas a poner tu correo electrónico, acá abajo donde dice apellido vas a poner tu apellido paterno, en el nombre tu primer nombre, en fecha de nacimiento lo seleccionas, en número de teléfono móvil seleccionas el código de tu país y el número celular. Acá también puedes poner el teléfono residencial si deseas, yo solamente estoy llenando todo lo que aparece con asterisco, lo que aparece con asterisco son datos obligatorios. Acá abajo pones la nacionalidad, la selección, pones abajo una contraseña y acá abajo, esto es muy importante, dice el código de verificación. Una vez que ya has llenado todo esto, recién vas a presionar este botón que dice enviar un código de verificación. Pero es muy importante, ojo, este botón de enviar un código de verificación no funciona en español, ok? Por eso es justamente, y les se los explico, para que no cometan ese error. Entonces acá donde dice español, ustedes tienen que presionarlo y tienen que seleccionar acá donde dice English, ok? Tienen que ponerlo de todas maneras en inglés. Voy a presionarlo, inmediatamente me ha cambiado todo ahora en inglés y recién va a funcionar este botón, ok? Es muy importante que lo hagan de esa forma. Yo voy a llenarlo rápidamente y una vez que ya tengo todo, entonces presiono acá donde dice Send Code, ok? Entonces aquí me va a enviar un código a mi correo electrónico, al correo electrónico que yo he puesto en líneas arriba. Le presiono acá donde dice Send Code y acá me aparece justamente, como ustedes pueden ver, un contador, ok? Esto solamente, recuerden, aparece solamente cuando está seleccionado arriba English. Voy a entrar rápidamente a mi correo y le doy acá donde dice he leído los términos y condiciones y le doy acá donde dice Sign Up. Inmediatamente me dice, por favor, ingrese, ok? A la página, ingrese a la página con los datos ustedes que ya se crearon. Ponen acá su correo electrónico y la contraseña con la cual ustedes se acaban de crear ahorita. Apenas ingresamos entonces a la página, inmediatamente me pide que yo ingrese el KIC, ingrese la verificación. Entonces acá justamente lo primero que me dice Submit KIC, significa que te debo de enviar mi documentación. La primera información me pregunta, me dice acá, este es mi correo electrónico, tengo que verificarlo, mi nombre, mi apellido, el género, ok? Masculino, la nacionalidad, la fecha de nacimiento y mi número celular, ok? Acá ustedes donde dice Registered Address, ustedes tienen que poner la dirección, tienen que poner la dirección tal cual aparece en su documento de identidad, ok? Yo lo voy a ingresar rápidamente. Una vez que ya está ingresado y acá justamente en la parte de abajo dice Supporting Documents. Acá lo que ustedes tienen que hacer es adjuntar la foto de su DNI, de su documento de identidad o la parte delantera. Y acá donde dice Back, ok? Justamente ustedes tienen que tomarle foto por la parte de atrás, ok? Esta página no está pidiendo un selfie, así que solamente ustedes tienen que tomarle una foto de su documento de identidad por ambos lados, ok? Front es por adelante y Back es por atrás. Yo voy a seleccionarlo rápidamente. Una vez que ya lo tienen seleccionado, le doy acá donde dice Submit. Listo, entonces ya he enviado yo la documentación, ok? Acá justamente puedo ver, me aparece, fíjense que me aparecen más opciones ahora acá en el lado izquierdo. Acá fíjense que aquí en la parte de abajo todavía no aparece mi código de referido para invitar a otras personas. Yo tengo que primero hacer una inversión para que recién me aparezca el código de referido, ok? Adicionalmente a esto, ¿cómo puedo saber yo si es que he presentado, ok? La información, la documentación. Me voy aquí en la parte superior. Aquí justamente aparece mi nombre. Presiono aquí y le doy acá donde dice Profile. La primera opción. Me aparece en la parte de abajo Proof of Identity. Y acá justamente me aparecen las dos imágenes, ok? Las dos fotos que yo he adjuntado la documentación, ok? Voy a entrar rápidamente a mi correo para ver qué cosa es lo que me han enviado. Acá me ha llegado justamente, como ustedes pueden ver, tres correos. El primero justamente es de que ellos han detectado de que efectivamente yo me he creado la cuenta, ok? El segundo es, vamos a entrar rápidamente, el segundo correo que dice MT4 Application Approved. Acá justamente yo lo he tapado aquí, pero aquí justamente a ustedes les están enviando cuatro cosas importantes. Aparece uno que dice MT4 ID. Aparece unos códigos. Aparece otro que dice MT4 ID. Otro código, ok? Aparecen unos códigos acá. Yo les sugiero aquí, chicos, que es muy importante este correo. No vaya a ser que lo borren por error, ok? Entonces, esta información, estas cuatro cosas que es importante, apúntenlas en un cuaderno, ok? Porque en un próximo video, ok? Voy a hacer una, voy a explicarles cómo ustedes pueden configurar, ok? El MT4 para que ustedes puedan ver cómo opera el robot, ok? En un momento dado quieren ver cómo está funcionando, qué operaciones está habiendo, ¿me entienden? Entonces, eso yo lo voy a explicar en un siguiente video. Pero para eso justamente vamos a necesitar esta información que la empresa nos está proporcionando, ok? Ahorita simplemente lo apuntan, nada más. Adicionalmente, nos ha enviado la empresa otro correo, ok? Que es este de acá, KIC Pending Approval. Yo ingreso aquí y acá justamente me dice que ellos ya recibieron justamente la información, la documentación y simplemente están esperando, se van a tomar un tiempo en verificar para ver si es que está todo ok, ok? Entonces, aquí voy a hacer simplemente una pausa para verificar, para esperar, ok? A que ellos realicen justamente la verificación. Entonces, voy a cortar el video y les aviso apenas a la verificación. Normalmente, esta verificación lo hacen, lo realizan en horas, ok? No demoran mucho tiempo. Ustedes, si desean, pueden de todas maneras hacer el proceso de la inversión, ok? Pero si ustedes invierten en la plataforma, compran el robot y ponen el dinero, hasta que no hayan, Intelligent Prime Capital, hasta que no hayan aprobado su KIC, no va a funcionar todavía el robot, ok? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Yo voy a esperar, ok? Ustedes, si desean, pueden hacerlo de todas maneras paralelo, ok? Yo voy a esperar y les aviso y voy a cortar el video, ok? Ok, acabo de darme cuenta de un anuncio justamente que han publicado dentro de la página de Intelligent Prime Capital indicando justamente que hay una promoción para todas las personas que deseen comprar el robot y esa promoción es hasta el 24 de diciembre, ok? Estamos ya a unas horas de que sea 24, entonces realmente quiero agilizar para darle más oportunidad a más personas, ok? Entonces yo voy a hacer la inversión y voy a hacerlo lo más rápido posible, ok? Como yo ya les dije anteriormente en el video de la presentación, si ustedes no lo vieron, los precios justamente del robot son estos. El precio del SmartBot te cuesta 19.90, el BrilliantBot te cuesta 39.90 y el GeniusBot te cuesta 99.90 dólares, ok? Este es el robot que yo voy a comprar, el 99.90, pero ahorita, ahorita hay una promoción, como les dije, hasta el 24 de diciembre. Vamos a entrar rápidamente a la página, aquí estoy en la página y me voy acá, ok? Donde dice suscripción, suscripción, presiono aquí y acá justamente yo puedo ver cuáles son los precios que ahorita el robot tiene en este momento. El, justamente el robot de GeniusBot, que es el que me interesa a mí, el que estaba a 99.90 dólares, ahorita cuesta 49.90 dólares. Es una oportunidad bastante interesante. Así que yo voy a comprar este robot, ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que necesito hacer? Necesito enviar dinero a la aplicación, a, mejor dicho, a Intelligence Prime Capital. Necesito enviar, yo voy a hacer una inversión desde, puedes invertir el mínimo desde 100 dólares, pero yo voy a empezar con 1.000 dólares, voy a empezar con 1.000 dólares y tengo que pagar adicionalmente este costo de la licencia o el costo del robot que cuesta 49.90 ahorita. Es una buena oportunidad. Entonces, voy a enviar 1.050 dólares, ok? ¿Cómo hago eso? Justamente, me voy aquí en la parte de abajo donde dice Transaction y me voy acá donde dice Funding, ok? Presiono acá. Aquí justamente me aparecen las dos opciones que yo tengo para poder enviar dinero. Puedo enviarlo a través de dos maneras. A través de la criptomoneda Bitcoin o, si no, con la criptomoneda USDT. Cualquiera de los dos. Si usas la red de USDT, o mejor dicho, si usas la criptomoneda USDT, solamente puedes utilizar la red de TRC20. Eso tienes que tenerlo mucho en cuenta, ok? Y si envías lógicamente por Bitcoin, tienes que usar, obviamente, la red de Bitcoin, ok? Ustedes pueden enviarlo por la forma que ustedes consideren. Acá sí tienen que tener en cuenta que el mínimo de envío de Bitcoin es, como aparece acá, 0.001, ok? Eso tienen que tenerlo mucho en cuenta. Si envían menos de eso en la plataforma, simplemente les va a decir, ese dinero nunca llegó. Así que eso tienen que tenerlo mucho en cuenta. Acá justamente les dice que el precio del Bitcoin en este momento es esta cantidad que aparece aquí. Bueno, yo voy a enviar USDT porque es justamente lo que tengo ahorita y así sé exactamente cuánto es lo que va a llegar, ¿no? Entonces presiono acá donde dice TRC. Le voy a dar acá donde dice copia adres y voy a ir a justamente a mi billetera para hacer el envío de los 1,050 dólares. Aquí entro yo a mi cuenta de Binance. Le doy acá donde dice retirar. Ahora selecciono acá la red de USDT, pongo aquí la wallet, empieza con TZ y termina con FR, empieza con TZ y termina con FR. Selecciono que es la red de TRON, la red de TRC20. Y aquí en la parte de abajo pongo yo la cantidad justamente que voy a enviar. En este caso, 1,050 dólares. Acá fíjense que la parte de abajo me dice que va a llegar 1,049. Entonces me van a cobrar 1 dólar de FIT. Entonces voy a poner 1,051. Listo, entonces simplemente me aparece este mensaje, los detalles de retiro que ya fue enviado. Entonces simplemente voy a esperar a que llegue el dinero, ¿ok? Voy a cortarles el video. Acá sí siempre yo les sugiero mucho es de que le tomen una foto siempre a esta pantalla justamente donde aparece el logo de la empresa, la página web donde está en la parte superior y justamente la billetera. Porque así ustedes tienen una forma de cómo si en algún momento dado el dinero no llega o tiene algún problema, entonces justamente así pueden evitar algún problema. Le pueden decir, mira, esta es la wallet justamente que me apareció en la página web y este es el envío que hice, ¿me entienden? Entonces es importante que le tomen una foto y lo guarden, ¿ok? Para justamente prevenir si es que hubiera algún problema más adelante. Ok, han pasado unos minutos y como podemos ver aquí justamente mi billetera me dice que el dinero ya llegó a la empresa. Voy a entrar entonces a la página. Acá justamente voy a actualizar, me voy acá donde dice Dashboard y justamente ya puedo ver que el dinero ya llegó a USDT. Acá sí comentarles justamente la billetera me indicó de que ya había llegado el dinero, pero en la página todavía no se visualizaba. Han pasado más o menos unos dos minutos adicionales, ¿ok? Y el dinero ya se ve justamente reflejado aquí en USD Wallet, ¿ok? Una vez que el dinero ya está acá, ¿ok? Ya está en la plataforma, recién en ese momento yo puedo hacer la compra justamente del robot, ¿ok? Y puedo hacer la inversión justamente para que me empiece a generar el dinero. Una vez que él ya tenga hecho esto, entonces de USDT me voy ¿dónde? Me voy acá donde dice Suscription. Aquí justamente como ya les dije anteriormente, yo voy a seleccionar este robot. Ahorita se encuentra en una promoción del 50% y esta promoción es hasta el 24%. O sea, realmente quedan unas horas simplemente para que caduque esta promoción. Me voy a presionar acá donde dice Suscribe. Y acá justamente me dice que el precio del robot me va a costar 49.90. Y acá donde dice Deposit Amount yo tengo que poner la cantidad de dinero que yo quiero que el robot me empiece a trabajar. Entonces yo envié 1050 dólares. Entonces sería 1000.1, si no me equivoco, ¿no? Si yo, entonces una vez que has presionado ese digitado aquí en la parte superior, tienes que presionar, presionar un clic nada más acá abajo donde dice 49.90. Debajo de donde dice Total Payout Amount. Presionas un clic y automáticamente se actualiza ese campo. Entonces te dice acá, 1000.1, 1000.1 se va a ir al fondo justamente para que el robot me empiece a trabajar. 49.90 es el costo de la suscripción y en total me va a gastar 1050 dólares, ¿ok? Antes de presionar este botón de acá, tienen que obligatoriamente presionar aquí donde dice Download LPO. Me abre este documento, ¿ok? Bueno, está en inglés y en chino, ¿ok? Y una vez que lo han leído, regresamos y recién podemos presionar este botón que dice ya lo descargué y he aceptado. Una vez que está hecho, el personal acá donde dice Confirma. Y listo, es todo. Regreso aquí donde dice Dashboard. Y acá justamente ya puedo ver que el dinero ya está, ¿ok? Ya está en la cuenta de MetaTrader 4. A partir del día de mañana, recién va a empezar a trabajar el robot. Recuerden que la página está con el horario de UTC más 8. Para las personas que estamos en Perú y en Colombia, UTC más 8 son las 11 de la mañana, ¿ok? Entonces, están ellos mucho más adelantados. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Si ustedes están en otro país, pongan en Google, pongan UTC más 8 y vean cuál es la hora y comparen justamente con la hora de su país. Ahorita justamente, como ustedes pueden ver, mi cuenta ya está, ya tiene el dinero. Y recién cuando ya tengo dinero en la cuenta del MT4, recién tengo justamente mi código de referido. ¿Ok? Listo. Hago este mini tutorial para ver cómo conectamos nuestra cuenta de Prime Capital a MT4. Lo primero es descargar la aplicación MetaTrader 4. Lo buscamos en Play Store o App Store. Una vez instalado en el celular, ya podemos dar el siguiente paso. Nos vamos, una vez descargado MT4, nos vamos a la opción que dice Administración de Cuentas. Yo ya lo tengo instalado, pero bueno, supongamos que no se tiene, que no aparece nada de lo que estamos visualizando en este apartado. Le vamos a dar clic en donde dice Más. Le vamos a escoger Conectar a una cuenta ya existente. Y vamos a buscar al broker. El broker es Intelligence Prime. Y seleccionamos la opción Live. La demo, esa la omitimos. Nos va a pedir un login y una contraseña para poder conectarlo y que nos pueda mostrar las operaciones que está haciendo el broker. Para esto, nos vamos a ir a nuestro correo y buscamos el que diga... Le podemos poner en el buscador de Google MT4 Prime Capital y tenemos que tener un correo que tenga estos datos. El ID de MT4 va a ser el login que se va a colocar en la aplicación. Y se va a poner, aquí tenemos dos contraseñas. Vamos a poner la Master Password como contraseña. Una vez teniendo estos datos, regresamos a MetaTrader y colocamos en Login la opción de ID, MT4ID y en contraseña Master Password. Se le da Aceptar y en ese momento se va a ver, ya va a estar ligada nuestra cuenta y podemos visualizar todas las operaciones. Una vez conectado, nos debe de aparecer ya la opción con nuestro nombre, con el capital y el nombre del broker. Intelligence Prime Capital. Le vamos a dar clic en ese apartado y una vez seleccionado, nos vamos a esta opción donde podemos ver el saldo que tenemos al día de hoy. Aquí vemos el saldo y en la siguiente opción, esta que tiene una especie de sobre, cuando le damos clic, nos va a desplegar toda la información, todo el historial de las operaciones que ha hecho. De días anteriores y hasta el día de hoy. De días anteriores y hasta el día de hoy.